Aquellas personas que imprincan el aislamiento tendrán responsabilidades penales. Las fuerzas secuestraron 3.778 vehículos y han encontrado a 23.111 infractores a los cuales se les abrió una causa penal. Un grupo reducido de gente se creyó más vivo que otros y bueno, terminó pagando las consecuencias privándose de su automóvil que está secuestrado y soportando un proceso penal que va a quedar en sus antecedentes. ¿Alguien en serio, con responsabilidad, está dispuesto a llevar detenido, a llevar ante un juez, ante un fiscal, a un uruguayo, en cualquier lugar del país, que está tratando de hacer el peso, no para parar la olla en la semana, para el día, en serio es lo que se está proponiendo?